Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal, bienvenidos a este caso un nuevo vídeo de novedades, aunque únicamente vamos a hablar del nuevo evento que ha entrado en nuestro querido jueguito. Sinceramente, otro evento de puzles barra jueguitos, minijuegos, etcétera. Espero que a la larga, conforme vaya avanzando el juego, obviamente no hay que ser derrotista y no hay que ser alarmista, el juego lleva un mes y medio, vamos a esperar a ver qué acaba ocurriendo. Pues espero que acaben apareciendo más eventos jugables, porque sí, este tipo de eventos, por norma general, lo único que hacen es que mientras nosotros vayamos jugando, mientras nosotros vayamos haciendo las cosas que habitualmente hacemos dentro del jueguito, pues nos darán recompensas extras a las que ya de por sí nos ofrece el jueguito. Así que, sin más, no está mal, pero bueno, yo de nuevo me gustaría que viniese algún evento en el cual nos tengamos que enfrentar, pues yo que sé, a algún villano, que podamos desbloquear ese villano después de jugar el evento. A mí ese tipo de eventos me molaría un montón, sí que es cierto que bueno, ese tipo de modelo de gacha, por así decir, a lo mejor ya no se ve tanto a día de hoy y ya es algo más anticuado, pero sería lo que me gustaría. Esperemos que a la larga acabe ocurriendo algo del estilo y si no, pues bueno, que por lo menos podamos jugar los eventos, que es que siempre hay puzles. El evento lo tenemos como siempre en el megáfono y está acompañando a actualmente el Hero Internship, que recordad, es simplemente, pues bueno, haciendo cositas diarias, vamos ahora, consumiendo esta mina. Vamos a conseguir tickets y con los tickets, pues podemos comprar ciertas cositas. Yo ya me he comprado prácticamente todo lo que quería, excepto, bueno, es que sí, es que ya no hay nada que necesite en particular, porque lo que serían los ítems para mejorar el equipamiento, estoy farmeando un montón últimamente yo en el co-op, estoy dándole muchísima, muchísima caña. Lo de los chips no merece la pena, a mi gusto, creo que un chip verde de estos no te va a dar apenas experiencia y luego las comidas, pues de eso no te va a subir ni un cuarto de nivel. Así que, pues bueno, es lo que hay, iré pillando lo que pueda con lo que me falte, pero aquí tenemos el nuevo evento, un evento en el cual tenemos que jugar al... ¿se llama Moyán? El juego este. El juego a las parecitas, tenemos que encontrar parejas y ya está, no hay muchísimo drama. Así que, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es ir rellenando los paneles, completando los paneles y cuando los completemos conseguiremos 100 monedas. Que de nuevo, un poco sosos, es un evento que está durando actualmente desde el día 28 hasta el día 5 del siguiente mes, 5 de julio. Y yo que sé, tío, una semana de un evento, ponme aunque sea un single. O sea, no te estoy pidiendo un multi, ¿no? Pero yo que sé, ponme 250 moneditas. Sin más, cuando completemos todos los paneles, pues aparte de las recompensas que hay entre medias de los propios paneles como tal, pues conseguiremos esas 100 monedas. También os digo que no he completado todas las misiones de hoy, que os explicaré en qué consisten y demás. Con lo cual, no sé si en próximos paneles, porque ahora como veis estoy en el 3, si a lo mejor hay más recompensas, aparte de dinero y materiales para entrenar el equipamiento. Así que, no lo sé. Si alguien ha llegado ya en este momento, cuando esté subiendo un vídeo a un panel más avanzado, por favor que me lo diga en los comentarios. Bien, ¿cómo conseguimos los tickets? Muy sencillo. Nada más entrar, tengo entendido que conseguiréis tickets por defecto que te regala el evento. Pero, ¿cómo vamos a poder conseguir más tickets para ir probando y para ir gastando los tries? Y así, básicamente, progresar en lo que sería el mallón, progresar en los paneles y conseguir las recompensas. Muy sencillo. Por aquí tenemos misiones que se van a resetear diariamente y hay algunas de ellas para las cuales no necesitamos consumir estamina y hay otras de las que sí. E incluso una en la cual tenemos que gastar 200. ¿200? No, creo que es más de un single. A ver, que obviamente lo teníamos delante. 300 monedas al día para poder conseguir 10 tickets. No hace falta que lo hagáis, de verdad. No os preocupéis por eso. Vais a llegar de sobra, imagino, al punto más alto. Obviamente, pues bueno, estamos en el panel 3. Conforme vamos avanzando, los paneles se hacen más complicados, se hacen más grandes. Con lo cual hacen falta más tickets, pero yo imagino que en una semana da tiempo de sobra, ¿no? Pero bueno. 300 monedas para conseguir 10 tiradas. Gastar 300 monedas, que es un single y un poquito más. Hacer una stage de las Shards, del Hero Trial. Hacer una stage del Night Ops, que esto, pues bueno, puede venirte bien en según qué situación. Hacer una stage del Peacekeeping, que es de hecho lo que voy a hacer ahora mismo para ir consiguiendo ítems para mis futuros personajes. Hacer una stage del Supply, hacer una Merchancy Incident y hacer un Agency Assessment. Recordad que la Merchancy Incident y el Agency Assessment no nos cuestan estamina. Así que ya, gratis, diariamente conseguiremos esos 20 tickets, que sirven para girar 20 paneles y poquito más. El resto, pues tendríamos que ir buscándolo y ya está. Al fin y al cabo, solo te pide hacerlo una vez. Y lo único que es como tal molesto sería lo de gastar 300 monedas, que insisto, no hace ningún tipo de falta. Así que sin más, para el Peacekeeping me voy a ir a un eventito, que de hecho, mira, a ver si puedo encontrarlo. Que no sé si lo voy a encontrar. Estoy subiendo de nivel, creo que es este, de hecho. No, es este, vale. Estoy subiendo, necesito esto para ida, necesito esto para ida. Así que sin más, voy a hacerlo. Y vamos a completar el Peacekeeping con toda la calma del mundo, porque así por lo menos nos quedamos un ratito charlando y demás. Y, pues bueno, hablamos un poquito más, que si no el vídeo se queda muy, muy, muy cortito. Este tipo de eventos, como os mencionaba, pues bueno, no son muy divertidos como tal. Nos aumentan los recursos que vamos consiguiendo diariamente. Pero en general, insisto, espero que los acaben mejorando de algún modo. Y así podamos ir consiguiendo más, no sé, puede tener por lo menos formas de jugar. Porque, sí, el juego este tiene bastantes modos de juego, que si el PvP, que si el PvP Auto, que si luego también tenemos por ahí el modo de juego este que también es PvP Auto, pero que es distinto, que es con tres equipos. Luego tendríamos el Cop, que si el Hero Trial, que si las Operation X, que personalmente es el modo de juego que más me gusta con bastante diferencia. Y me da bastante rabia porque es un modo de juego que tiene, pues una caducidad bastante rápida. Y es que cuando terminas las Operation X, las puedes repetir, pero no te ofrece nada volver a hacer esas Operation X. De hecho, espero que las vayan reseteando o que vayan cambiando las Operation X cada X cantidad de tiempo. Me parecería algo bastante, bastante acertado. Tengo intención de hacer un videíto hablando sobre las cosas que me gustaría que My Hero Academia de Strongest Hero implementase al juego. Pero, de nuevo, como he dicho al principio del vídeo, hay que tener en cuenta que el juego tiene apenas un mes. Tiene un mes y medio, como mucho. Y eso significa que aún tiene muchísimo margen de mejora y, obviamente, van a, entiendo, seguir escuchando nuestras peticiones, seguir escuchando nuestras críticas, nuestro feedback, para poder seguir mejorando el jueguito. Vamos a seguir con mentalidad positiva, vamos a seguir dándole caña. Y, obviamente, voy a seguir con todo el contenido posible. Con lo cual, pues, obviamente, te recomiendo que si te gusta el contenido, si te gusta el juego, si te gusta el canal, que te suscribas, que es totalmente gratis, que no cuesta absolutamente nada. Y, obviamente, aquí vas a tener contenido de sobra. Tengo también intención de traer algo más de variedad. Me gustaría empezar a traer algo variado al canal. Porque no quiero que se centre únicamente en un juego. Me pasó con Grand Cross. Y no quiero que me pase únicamente también con My Hero Academia. Que, por cierto, Grand Cross, subiré un vídeo dentro de poco porque sigo jugándolo. Hay muchísima gente que aún me pregunta todos los días. Oye, ¿qué haces? ¿Por qué has dejado Grand Cross? ¡Que no he dejado Grand Cross! Estoy de chill. Simplemente, pues, bueno, disfrutando del juego sin hacer contenido y ya está. No, ya está. No hay mucho más. Estoy jugando y punto. Volveré y volveré a subir contenido sin ningún tipo de problema, seguramente. Pero, de momento, me estoy tomando un tiempo de chill para relajarme un poco del juego, que sabéis que me tenía un poquito quemado. Ya está. No hay muchísimo más drama. Así que, sin más, vamos a ver si acabamos ya con esta stage. Y podemos, pues, bueno, conseguir esos ítems que nos van a venir bien para progresar en los paneles. Y así seguir consiguiendo recompensas. Y así, de paso, ver si conforme vayamos avanzando se mejoran. Que entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Porque, obviamente, los paneles cada vez son más grandes. E imagino que la recompensa no siempre será dinero e ítems de mejorar equipamiento. Y si lo es, por lo menos que cada vez los demás. Que tampoco lo he comprobado esta mañana. Esta mañana, que como siempre, pues, bueno, hemos estado en directo. Así que, os recomendaría también que os pasaseis por los directitos. No quiero jugar con Endeavor, que tardo más. Vamos a ver. Vamos con All Might. Pepe, pero Kase, tienes que llegar hasta allí. Y entonces vas a tardar un poco más. Me da igual. All Might lo guansotea absolutamente todo. Esta ley de cosas. No lo he comprobado, porque sabéis que no tengo a Todoroki. Pero me sentiría muy ofendido si cuando Todoroki pasa por el lado de Endeavor, no dices, ¡Oh, no! Me molestaría bastante, de hecho. Pero bueno, vamos para allá. Conseguimos el ítem que estaba buscando. De hecho, ahora lo que debería estar haciendo es farmear comidas. Con lo cual no creo que diariamente vaya a hacer todas las misiones. Por cierto, espero que no se haya colado. Por favor. Sonido ambiente que tenía el ventilador enchufado. Por favor. Tendría que estar farmeando comidas, porque ahora lo que estoy haciendo es subir a Baku. No estoy haciendo nada más. Pero bueno, como quería conseguir estos tickets para poder enseñaros el evento como tal. De darle vueltecitas a los paneles y que veáis el IQ altísimo y la memoria que tengo. Pues obviamente me ha tocado hacer esto y ya está. Sin más, como veis, hemos completado esa misión. Conseguimos esos 10 picardos. ¡Y vamos para allá! ¡Pum! Vamos a ver si tenemos suerte. No hemos tenido suerte. Pues nada. All Might, All Might. Aquí tenemos... No va a salir. Ah, pues sí que tenemos más recompensas. Pues bueno, la verdad es que no... No son mucho mejores, pero bueno. En fin, cada flip consume un ticket. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Pum! Casi. All Might, All Might. Dios. A la primera. Facilísimo. Sin más, hay que ir completándolo y consiguiendo los recursos. E imagino y espero que las recompensas mejorarán en los últimos paneles. Que imagino serán también kilométricos. Si queréis ir haciéndolo todos los días, pues... A lo mejor invertir algo de vuestra estamina en... En hacer esto, en conseguir todos los tickets, pues no es mala idea. Mientras... Obviamente teniendo en cuenta que no vamos a poder o no vamos a hacer la de... La de las 300 monedas prácticamente nunca, pues... Estaría bien, ¿no? A lo mejor estaría bien gastar un poquito nuestra estamina en hacer diariamente todas las misiones. Mi Bakugo cada vez machetado. Contento. Así que poco a poco. Nivel 85. Cuando lo suba al 90 me chilearé un poquito. Aunque este personaje seguramente lo suba a más. Seguramente lo suba al 100. Pero ya con más calma. Lo primero es el 90. Y luego ya, pues... Subir el resto de personajes que ahora los tengo que subir. Nada más. Me voy a despedir por aquí. Espero que os hayan gustado muchísimos vídeos. Si ha sido así, por favor... Dale un pedazo de like al mismo. Dale caña al mayor. Que bueno. Es lo que nos ofrece el jueguito. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!